no 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 mandamos ni mascarilla pero no venga venga, venga venga y donde van a ir bajando venga mi bio y ya les acabas una platicas de preguntas de donde es y como se llama o dejamos de que primero descanamos bueno, ahí está, disimulamos que ir grabando vamos, normalmente no es nervioso ahí está ahí está yo voy de último vamos a portarnos bien sonriente y bien el sabor de todo vos reíte aunque no te dejan la sonrisa porque la sonrisa se escucha ya dos años tenemos que aprender con los ojos ¿qué va? ¿lo es así? acérquense, acérquense 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 del tuñado buenas buenos días ¿será que tiene agüita que los regale por favor? ¿quiere usted? ¿tiene agüita que los regale? sí, regallo por favor gracias ¿ustedes un youtuberos? ¿como? ¿sí? ¿son un youtuberos? sí no queremos salir no, no hay problema ok, está bien está bien igual andamos nosotros sin bañarnos ayer nos bañamos gracias wow, gracias qué noticia más bonita hola, buenas ¿cómo está? bien, bien bien, gracias por aquí, mire bien ok ¿por qué están en el caminata o qué? ¿en el caminata? sí ¿por qué decidimos grabar aquí esta zona? oh, ese día lo andaba buscando yo ¿en serio? a mucho gusto no, pues gracias usted es don Miguel sí, déjeme ahorita mi cuerpo ok, ok el liceo, ¿no? el liceo ah, vale gracias este, desde el día lo andábamos buscando que lo vimos que en un video que pasaba para abajo ah ajá le dije ojalá que se preocupe por arreglar las calles sí, sí ahí mencionamos eso que la calle incluso el tramo de la calle adoquinada está como todavía este agua, agua está todavía un poquito dañado, ¿verdad? ya no digamos donde termina el adoquinado está pero bien pésimo o sí, este gracias de nada yo vengo una vez al año aquí no me conviene andar perdiendo tiempo en los alcaldes no, claro, claro así es pero si pueden una ayuda a ver si de perdido le echan tierra ajá, sí el alcalde que le pague de tomar ahí que vende una camionada si quiere ajá le da la cuesta el tramo de allá la calle de nosotros estaba bien pésima bien mala y la han arreglado por ahí hicimos un video y alguien lo compartió y le llegó a él y este gracias a Dios pues hizo la gestión y ya andan las máquinas y todo a tirar material selecto ojalá que escuchara porque ya cansado de presidente el juez Duarte el juez Molina el juez Romero el juez Calderón dásela bien, ¿cómo se dice? bien atento el niño gracias vaya, gracias papacita ¿a falta otro más? yo creo que alguien falta esta es la mía no, no, no así está bien así está bien gracias don Miguel usted don Miguel Najarro somos cuatro hermanos los que vivimos aquí ¿en serio? ¿en esta misma casa? no ¿en el sector? con mucho chorizo le llamo yo Chilo vive de arriba por las asambleas mi hermano mayor no conocía a Marcelo no el suegro de él ah, ¿cómo no? pues es mi hermano yo vivo aquí don Chilo es su hermano es mi hermano y don Chilo es el suegro de don Marcelo ok y mi otro hermano vive allí el otro vive en otra baja de la cuesta y el otro vive pasando el río Characuaco ah entonces los cuatro viven como relativamente cerca como cuartel ajá cabal cabal nosotros los comunicamos de uno a otro con el oki toki copiado copiado los perros que los han hecho hoy pues siempre los he hecho con una bola de perro lo que pasa es que este la perra recién acaba de parir entonces está como recuperándose para acá va bien vas a comprar pan a ver si me cae una cosa y así una ayuda para ustedes para que progresen pero eso desde tiempo les queríamos regalar algo así porque los miramos allá nosotros ven ay 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 mi cebola y decía a ver si es cuando pasa una vez lo vi que pasaron por aquí hace años ay 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 pero tenemos que dar las gracias a la abuelita hace como un mes pasamos con una caminata ajá yo la vi de esa allá bajamos pero agarramos para abajo y yo decía vamos a quedar para abajo ahorita le comprado agarramos la calle que va para allá agarramos el 26 de diciembre fue si ajá nosotros estuvimos viendo ese video y le digo ojalá que pasen por ahí y le digo agarramos por este lado para la gente quiere ver otras calles y el gente que está allá dice ajá por allá iba yo dice ahí pasó yo por ahí cuando hay gente ve a ver los videos botar la aguita y la hay que reciclar el agarramos si a la gente le gusta ver los videos porque se recuerda el lugar donde vive si ajá si yo vengo seguido aquí yo estuve en abril aquí el año pasado pero a mi nieto le gusta verlo a ustedes no sé si yo sé creo que se escribió con ustedes se llama Itan es probable quizás nunca nos ha comentado porque nunca he visto un comentario no sabe escribir español a lo mejor porque no podía yo creo que le escribió bien mal y ya me dijo que no le habían entendido algo ah pues es posible es posible pero a él le gusta ver los videos mire que bueno no pues y hoy este vamos a hoy voy a estar viendo el video acá en su casa yo que bien este mire yo usted es el papá de Gabriela si Gabriel y ella se encuentra acá ahí está ok es que acá entre nos que ella nos dé cuenta nosotros nosotros venimos con una misión especial para ella oh si si entonces no sé si nos puede apoyar en eso es un secreto no 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 y quien nos envió el esposo de ella don Jorge oh Jorge si oh tenemos un poco de sap no 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 importa pero si usted baja porfa gracias 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 o que va a ser que mi tío va a que le enseñas que se venga que había así era el mate porque si no pero ¿qué? ya te da la fuerza solo hay que saludar la primera ¿ah? ahorita se le damos a claro te le damos a saludar y todo y todo y yo cariño que se queda nada más como que le manda salud ajá ajá ya tiene nuestra nación ahí está en frente la patrón ahí está en frente bueno la llegada ya la hicimos bueno ya la hicimos vivo no te traes la cocinita y vivo que ahorita va a salir vaya gracias hay que aquí estamos llegados por ejemplo y andan perdidos ellos sí y después no pero ya hay vino ya hay no sé ahí ven entonces vamos a ver primero la flor sí 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 y se perdió las señales de lo que pasa miren la vez pasada vinieron otros vivo llegando de la rodilla salieron la señal fueron a meter al TRE él anda con ustedes sí 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 él es el que nos anda pasen 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 bajarle por todo el volumen buenas hay para disculpar que venimos así sin como dijo su abuela estamos despeinados y todo esa es la idea voy a poner aquí contra el sol para no para no perder la imagen pues mucho gusto Gabriela sí Gabriela Gabriela mucho gusto bueno nosotros somos un canal de YouTube nos hacemos llamar el salvador de todo y este queríamos visitarles bueno antes que nada bienvenidas al país verdad por ahí este se comunicó con nosotros este su esposo Jorge Galicia ¿verdad? y no pues nos dijo vayan a bueno por favor vayan y saluden a mi esposa que anda por allá de visita con el papá y este díganle que la pienso mucho que la extraño y que bueno es el amor de mi vida y que me hace falta y bueno a veces es como que un mensaje de texto ya por acá usted lo recibe yo también te extraño ya te quiero y todo pero no sé quizás lo vio así como de una manera más bonita y decir ustedes díganle sí entonces este entonces de parte de él nosotros venimos a decirle que la extraña ya le hace falta y que desea dice que que la pase bien que es donde donde quiera que vaya a ser su su diligencia a visitar su familia y todo que que Dios la guarde porque quiere que regrese con bien que quiere que regrese con bien entonces este ellos los tres son sus babies sí los tres son los hijos oh mire que bueno que bueno así que don Jorge mira ahí está su esposita sus hijos ok y este también le queremos traer algo de parte de él oh ok ¡Gracias! 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 Bueno, pues muchas fue una sorpresa Hasta yo estoy llorando muchachos que terrible mire este la verdad que tiene un esposo super lindo ese detalle creo que jamás se me había ocurrido a mí jamás hacerlo por nadie y este no pues me dijo quiero sorprenderla no sé si se sorprendió ¡Gracias! bueno, así de que a cabal la distancia me dice solo son medidas ella está en mi corazón, en mi mente y no, pues ahí se ve que no solamente la aprecio ni la quiere, sino que también la ama y decir un te amo no es lo mismo que decir te aprecio te estimo y te quiero sino que ya es punto y aparte es de que ese punto y aparte ahí lo hubiera reflejado en esa acción en ese detalle y en serio, no, mis ojos no es que estén rojos porque están enfermos, sino que me puse así este se me despertó el instinto es de que felicidades Gabriela, por tener un esposo muchísimas gracias por todo y la gran sorpresa no, no, para nosotros ya dijo que hay una sorpresa mire, pues así se la se le concedió así se le hizo sí ya no, no, no no, no, no